Para mi sueño que yo me aferré, entre los golpes de vida gané Y si me caigo yo me levanto, que de su trato seguimos de pie Aunque me haya durado poco el gusto, más fuerte me vuelto y yo lucho Para mi sueño que yo me aferré, entre los golpes de vida gané Y si me caigo yo me levanto, que de su trato seguimos de pie Aunque me haya durado poco el gusto, más fuerte me vuelto y yo lucho Las armas me gustaban tanto de niño que solo pensaba en mi sueño Mirarme las locas bien veli y cormado como los soldados aquellos Claro que la meta no es fácil pero una vez que quiero algo no me freno Si es que no me la pensaba cuando yo iba a cantar me iba luego luego Tengo ropa toda mi raza y para los del medio el guacho Del mero Huacatlán, un chinango de pueblita originario Cuando tenía 12 años, sé que falleció mi jefita Mi segunda madre y mi abuela estuvo conmigo en lo que se necesita Todo lo que tengo me gané sudando, para las cosas buenas y no para lo malo Mi atención era formarme en la Marina, había investigado un poco de sus filas Con el tiempo conocí a una mujer, 2018 mi novia le hice Le conté todo lo que quería hacer, tomó mi mano dijo si puedes Revolté en varios lados por diferentes motivos y no desanimo Porque yo quería lograrlo tarde que temprano para andar al tiro Para donde que iba de regreso a mi casa siempre me daban el giro La pobreza la hicieron aliada y echarle huevos a eso venimos Para mi sueño que yo me aferré, entre los golpes de vida gané Y si me caigo yo me levanto, que de soltrato seguimos de pie Aunque me haya durado poco el gusto, más fuerte me vuelto y yo lucho Para mi sueño que yo me aferré, entre los golpes de vida gané Y si me caigo yo me levanto, que de soltrato seguimos de pie Aunque me haya durado poco el gusto, más fuerte me vuelto y yo lucho En el 2021 es diferente camino, cada quien fue a su rumbo Más errores míos que los de ella en las relaciones, eso no dudo Estoy agradecido por la atención que me dio también ese apoyo Tintos caminos tomamos, pero mis sueños seguían mi lomo Capitán del eje me comentó, de nuevo regimiento blindado Reconocimiento que es claro, diga que show vive o si la armo Me llancé para allá con todas mis ganas, pero de nuevo rechazado Las cosas no iban para bien, y eso de tiempo lo había notado Yo me la rifo, había conocido, al mayor piscina y al tebernardino Hombres que admiro, siguen activos, mis respetos para ellos les brindo En la PM, llegó mi alta, pude ingresar a sus filas y marcas Hasta que al fin pude lograrlo, lo mejor que en mi vida pasa Poco me duro el gusto por situaciones y problemas que yo me guardo Las grandes decisiones requieren sacrificios que a veces no pensamos Fenix Arizona no es humano que en cuatro días le llegamos Porque el corraldo no me ponga, siempre le canto como los gallos Millado, ahí quedó la dedicación para el mor Una especial mención para la señora Isabel González Para su jefe Martín El jefe fue un buen ejemplo, y formó lo que ahora yo soy Para mis carnales y mis hermanas Ya se lo saben De H.M. Hasta Phoenix Arizona Perros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!